Música Aquí está Rafael Rubín que nos escribe desde San Fernando de Atabapo Caramba Rafael, no saben si mandar a todo el mundo a beber aguadriente para la playa, a rezar, todo relax La palabra es relax, no sé a lo que se refiere, pero bueno, explíqueme ahí con mucho gusto y yo lo comento Bien amigos, ha llegado el momento de compartir con ustedes los principales titulares del día Como siempre revisando los principales portales de internet Y comenzamos con la de casa, así que titulares del día Música Música Bien, ahí tenemos transporte de carga pesada en Venezuela Podría paralizarse por falta de gasoil Es lo que tiene como principal información el carrusel de noticias de EBTB.online Pasamos a la siguiente que nos dice Sexto día de protestas en Paraguay Es la información que está colocado allí en EBTB.online Estados Unidos y Colombia ratifican su compromiso de promover la salida de Maduro vía negociación A un año desde que el coronavirus se convirtió en pandemia Hoy 11 de marzo Y la UNICEF, la pandemia retrasó el desarrollo infantil y amenaza a una generación Duro, duro, duro Seguimos Y bueno, ahí tenemos lo del gasoil Pasamos ahora a la columna titulada Venezuela Según, es Patricia Andrade la que está allí El TPS es un respiro para los venezolanos que huyen de la crisis Congresista demócrata dice Política de Obama frente a Cuba fracasó Después tenemos que médicos tachirenses exigen publicación del plan de vacunación para el sector salud Hambre y miseria El régimen de Venezuela aumenta pensiones a menos de un dólar Y Guaidó afirmó que los ojos del mundo están sobre Venezuela Pasamos a la columna identificada como Estados Unidos Administración Biden realizará su primer encuentro diplomático con China El secretario de Estado Antony Blinken comparte preocupación sobre influencia de Rusia en la región Estados Unidos dice reservas de petróleo vuelven a subir con fuerza Y el secretario de Estado denuncia actos de limpieza étnica en el Tigre ¿Qué es esto? De verdad que no lo entendí A ver, si me pueden mover el monitor tengo un brillo que no me deja leer Veo algo de los precios de la gasolina que impulsan la inflación del mes de febrero Gracias, muy amable Es que tengo un reflejo de la luz que no me dejaba leer Después tenemos ahí abajo mis queridos amigos Las curiosidades del día Por cierto que ayer en la comparecencia del secretario de Estado Antony Blinken Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos Fue interpelado durante tres minutos apenas por la congresista María Elvira Salazar Y María Elvira le dijo tiene tres minutos Y ella en tres minutos le dijo rápidamente Postura de la administración Biden frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela y el comunismo Y entre otras cosas pues dijo, palabras más, palabras menos Que en el caso de Cuba no se va a tomar ninguna decisión sin consultar con los expertos en la materia Y que esos expertos podrían estar ubicados aquí en el sur de la Florida Palabras más, palabras menos Que en el caso de Nicolás Maduro se le preguntó Si va a ser incluido el régimen venezolano en la lista de países que respaldan el terrorismo Dice que si se cumplen con todos los parámetros pues se hará en dos platos Al señor Blinken no le van a jugar Camunina Más allá de lo que se podría pensar o se podía pensar al inicio de la administración Biden Que podían ser un poco más blandengues con la dictadura de Nicolás Maduro Seguimos revisando la página EBTV online y tenemos el talento venezolano Bueno, Norquí Batista ayer fue galardonada con el Tacarigua de Oro En un evento que se realizó aquí en la ciudad de Doral Ahí tienen a Norquí, a Alexis, su esposo y a su hijo Sebastián Que se llama el hijo de Norquí, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes Fueron a recibir en familia su Tacarigua de Oro Y Roger Federer regresa a la competición tras más de un año de ausencia Abajo la promoción de por dónde van los tiros Que usted lo puede tener si tiene la aplicación de EBTV Y por supuesto si usted tiene el dispositivo Alexa Usted se puede informar de todo lo que es noticia Diciéndole Alexa, dame el resumen de noticia Extranjeros con nacionalidad venezolana también califican para el TPS Dice, y aquí voy a hacer una parte Porque es lindo esto Cuando hablamos de extranjeros con nacionalidad venezolana Hablamos de todos aquellos nacidos en otras tierras que se hicieron venezolanos Ahí está lo que hemos hablado Que fueron recibidos con los brazos abiertos Que se hicieron venezolanos Y que hoy también son víctimas de ese desastre Que han instaurado estos criminales en Venezuela Y hoy, cuando los venezolanos andamos vagando por el mundo Estados Unidos ha abierto los brazos Y ha impuesto un TPS para que los venezolanos se acojan Y puedan trabajar y puedan vivir decentemente y productivamente en este país Y Colombia ha abierto los brazos Y ha legalizado a casi dos millones de venezolanos No a la xenofobia, esa es nuestra campaña No a la xenofobia, no al odio Los venezolanos no estamos por el mundo haciendo turismo Los venezolanos no están migrando, están huyendo Están siendo desplazados de su país Seguimos revisando Más abajo, Brasil registra por primera vez Más de 2.000 muertos por coronavirus en 24 horas Abajo, régimen de Madura continúa realizando ejecuciones extrajudiciales Eso fue en el Consejo de Derechos Humanos La CIP condenó las amenazas de disidentes a la FARC a periodistas colombianas Y Casa Blanca pide paciencia a los migrantes irregulares Habrá otras opciones Vamos ahora a colocarle antes de seguir con las páginas Parte de la intervención de María Corina Machado ¿La tienes por allí María Fernanda? Vamos a colocar parte de la intervención de María Corina Machado En su derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos Soy María Corina Machado desde Venezuela Agradezco a UN Watch por la oportunidad de dirigirme al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Venezuela es un país arrasado Cuyo saqueo ha enriquecido obscenamente unos pocos Y sumergido en la miseria a más del 90% de la gente Es un país sin ley, donde la vida no vale nada Una sociedad que vive bajo el terror de un estado criminal Que tortura, desaparece y persigue A periodistas, sindicalistas, amas de casa y estudiantes Una generación de niños que crece sin alimentos Sin vacunas, sin educación y sin sus madres Esto es intencional Una acción sistemática de un estado mafioso Dispuesto a mantener el poder al costo que sea ¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? ¿No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados? Necesitan 10, 15 ¿Para qué existe este Consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales? ¿O para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo? ¿O para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad Sea parte de este Consejo Ello no legitima a Nicolás Maduro Deslegitima al Consejo No hay más excusas Es tiempo de actuar Absolutamente pertinente ese último comentario Toda su intervención Pero específicamente ese comentario Cuando un dictador Es representado en el Consejo de Derechos Humanos Como es el caso Del régimen cubano y del régimen venezolano Eso no deslegitima al dictador Deslegitima al Consejo ¿Cómo voy yo a llevarle? Eso mira, una vez Y no voy a decir El municipio Porque ya peleé con el alcalde de ese municipio en una oportunidad Una persona fue asaltada Y cuando fue a poner la denuncia En la policía Estaba una persona ahí Recibiendo la denuncia Y detrás estaba sentado un policía Que era el que lo había asaltado Es igualito Entonces usted va al Consejo de Derechos Humanos A denunciar a Nicolás Maduro Y su cumplicidad con los criminales Del régimen cubano Y ellos están sentados ahí en el Zamoro cuidando carne Bueno, Luis Román Luis Román ya lanzó a María Corina de presidente María Corina presidenta Bravo María Corina No, María Corina No, no solamente es una persona que goza de todo mi respeto Mi aprecio, mi afecto personal y mi cariño Sino que además es una mujer valiente Y cuando no ha estado en el programa Es porque bueno Ya hay momentos en que decide conversar con la prensa Y hay momentos en que no Y eso se lo respetamos profundamente Bien, seguimos revisando Y ahora pasamos a la siguiente página Y es la primera página del Geral Luz verde en el Congreso Para el Plan del Rescate Económico Luego tenemos política hacia la isla No cambiará pronto Más abajo Tenemos iniciativa de Miami Para las mujeres que buscan trabajo Y el TPS para los venezolanos Un paso prometido Que se dio sin fanfarria Es lo que tiene el nuevo Geral En su primera página Cambiamos ahora a la siguiente página Y es Miami Mundo Anthony Fauci estima que pronto Estados Unidos regresará a la normalidad Si lo dice el doctor Fauci Yo particularmente le creo Y les recomiendo a ustedes que le crean El doctor Fauci ha sido El que dice lo que uno no quiere escuchar Que hay que ponerse la mascarilla Nadie se la quería poner Que esto no se va a resolver En el año 20 Vamos a llegar a mediados del 21 Bueno ya vamos por el tercer mes Del año 21 El doctor Fauci Además trabajó con la administración Trump Y el presidente Biden le pidió que se quedara Y ahí está trabajando Y si dice que pronto regresaremos a la normalidad Bendito sea Dios Y gracias al doctor Anthony Fauci Seguimos Bien ahí tenemos a Anthony Fauci Dice que pronto Estados Unidos regresará a la normalidad Pasamos a la siguiente información de Miami Mundo Nuestros aliados de Miami Farmacéuticas advierten sobre posible escasez De materia primas para vacuna O pan del cúnico Como decía el chapulín colorado Después el mundo mira atrás y hacia el futuro Tras cumplirse un año de la pandemia Información que tiene Miami Mundo En su carrusel de noticias Pasamos ahora a las informaciones Que están un poco más abajo Para que usted pueda tener Cambio de horario Y restricciones en centros de vacunación Contra el COVID-19 En Miami Day College Después tenemos Escuelas de Florida Anticipan un intenso programa de verano Tras un año de cierre Por la pandemia Autoridades buscan a un conductor Que atropelló a una mujer en Fort Myers Y se dio a la fuga Introducen proyecto de ley en Florida Para mantener horario de verano Todo el año Era lo que le decía más temprano El senador Marco Rubio Va a introducir un proyecto de ley Que permita que aquí en el estado de la Florida Mantengamos el horario Que comienza el amanecer del domingo O en la madrugada del sábado para domingo Detienen a hombres de 72 años Tras estafar a una mujer Y robarle dos vehículos Por cierto que vi en un reporte Esta noticia Y la señora dijo Es que yo lo vi que se parecía a mi abuelito Y el tipo le estafó Y me ha quitado vehículos O sea Aquí no se puede confiar de nadie Bueno ahí tenemos En la página Los artículos de opinión De nuestro buen amigo El magistrado Gabriel Calleja Después tenemos a Carlos Raúl Hernández Noche de los muertos vivientes En honor a las mujeres Por Deysi Deysi Oviedo Barra plural Medida equivocada Por Gonzalo Oliveros Jaime Bailey Y yo Gorda Casquibana Y después tenemos La esquinita De Reme Por Remedio Díaz Oliver Por cierto Tenía que darles Una información Sobre Coloca un momentico Ahí en la página Sobre el tema De Deysi Ahí leí Deysi Y me acordé de Delcy Y es que Delcy Fue para Cuba Fue a pedir Fue a pedir instrucciones Fuertes nuevas acusaciones Contra el señor Cuomo Manoció a asesora En mansión del gobernador Pero a este señor Se le están apareciendo Si monta un circo Le crecen los enanos Pasamos a la siguiente página María Fernanda Ahí tenemos el diario De las Américas Congreso de Estados Unidos Aprueba paquete de rescate Por la pandemia Les reitero que Hoy a las 8 de la noche Habrá una locución Del presidente De los Estados Unidos Estados Unidos Cambios sobre Cuba Serán consultados Con el exilio cubano Se lo comentaba yo A ustedes Hace unos minutos Esta fue respuesta Del secretario de Estado Frente al Comité De Relaciones Exteriores Del Congreso de los Estados Unidos Ante una interrogante Planteada por María Elvira Salazar 155 cubanos Vinculados al sistema De grandes ligas De Estados Unidos Dice Reservas de petróleo Vuelven a subir con fuerza Freddy Villasmil Plasma recuerdos En la cerámica Hinchas argentinos Reclaman justicia Por Maradona Eso es lo que tiene El diario de las Américas Allí En su página En internet Florida reporta 4.853 Nuevos casos positivos Y 59 fallecimientos Comienza A bajar La cifra De fallecidos Consulado de España En Cuba Amplía expedición De documentos Millones de empleos Perdidos En la pandemia Y la portada De la edición digital Del diario de las Américas Cerramos ahora Con Infobae Reforma Constitucional Y Segunda República La fórmula Del canciller de Paraguay Para sacar A su país De la crisis Euclides Acevedo Dijo A Infobae Que el gobierno Del presidente Mario Abdo Benítez Le faltó gestión En la pandemia Del COVID-19 Cree que Fernando Lugo Se equivoca Y confía En que Oscar Dennis Este vivo Bueno yo le voy a decir Una cosa Sin querer defender Ni acusar Al presidente Marito Como le dicen A él Mario Abdo Benítez La pandemia Le fregó El paso doble A todo el mundo Políticos Empresarios Muchos resultados Electorales Incluidos De Estados Unidos Serían otro De no ser Por el COVID-19 Y muchos Van a seguir Cambiando El príncipe William rompió El silencio Tras declaraciones De Megan No somos Una familia Racista Ay papá La tragedia Del COVID En Brasil Pone en peligro A la región Y alerta Al mundo Dinamarca Suspendió La aplicación De la vacuna De AstraZeneca E investiga Si influyó En casos De trombosis ONU Recibió Nuevas Denuncias De ejecuciones Extrajudiciales Y pidió Cesar La persecución A las ONGs En Venezuela Ahí si no se ríe La señora Bachelet Mensajes Mensajes Una noche De copas Y gosteo Como nació La pelea Entre Peter Morgan Y Meghan Markle Ay Dios mío Una estafadora Millonaria Desapareció Tres meses Hallaron su pie En una playa Y la policía Cree Que forma parte De su vida Detuvieron Al principal Abogado De Alex Saab En Cabo Verde Tratamiento Para adelgazar Cómo evitar Comer algo indebido Y prevenir La recaída Bueno tienen ahí ustedes Ya esas notas De color Que coloca Infobag Pero Ya viene el día De San Patrick Viene el día De San Patrick Y mis amigos De BBQ 58 Estoy buscando por aquí Porque aquí están Los detalles De la oferta Aquí lo tengo Ahí lo tienen ustedes En pantalla Día de San Patrick Para el miércoles 17 de marzo Tenemos la promoción De San Patrick Day Donde los clientes Que realicen Un consumo mínimo De 25 dólares Ese día Podrán tomar Toda la cerveza Draft Que quieran Toda la que deseen Gratis y de forma Ilimitada Desde la apertura Hasta el cierre De restaurante Malo Gerardo No No mi hermano querido Usted llega Se pide una hamburguesa Se pide una picadera Ah ya llevo Más de 25 dólares Dame un draft Pincha el draft Que ese sifón No pare No pare Sigue Sigue No pare Sigue Tendremos para ustedes Todo lo que siempre Tenemos en nuestro menú Pero además Por un consumo mínimo De 25 dólares Toda la cerveza Draft Que usted quiera ¿Dónde? En Barbecue 58 Barbecue 58 Está ubicado En la calle 25 Allí Frente al Herald Corral De la policía De Miami Mirey Usted llame El teléfono Que aparece en pantalla Haga su reserva Y diga Yo estoy llamando Con el código EVTV Y va usted A sorprenderse De lo que se va A encontrar Ese día Así que ya lo saben Barbecue 58 El día de San Patrick Le espera Con cervezas ilimitadas Por un consumo mínimo De 25 dólares Todo lo que usted quiera En Barbecue 58 Our Grill Our Rule Barbecue 58 Adiós